No le des des vueltas, dímelo ¿Qué pasa aquí? Ya no eres el de antes de no tu aburrido, sí A mí me pasa lo mismo, no quiero nada de ti No aguanto más tus mentiras, ya quiero irme de aquí No quisiera volverme a trompezar con alguien que no me quiera de verdad Ya no volveré a caer así, como pude dejar de engañar Todo va pasando como si fuera normal Me voy escapando poco a poco de tu amor Ya resolví el problema, tú ya no me vas a ver No aguanto más tus mentiras, ya quiero irme de aquí No quisiera volverme a trompezar con alguien que no me quiera de verdad Ya no volveré a caer así, como pude dejar de engañar No quisiera volverme a trompezar con alguien que no me quiera de verdad Ya no volveré a caer así, como pude dejar de engañar No, no volveré a caer así, como pude dejar de engañar Gracias.